Llega octubre y con él comenzamos aquí en el hemisferio norte del otoño, en el hemisferio sur, vamos camino de la primavera ya, pero con el mes de octubre llega un mes con nuevas posibilidades para hacer la astrofotografía. Así que vamos a ver algunos de los objetos desde mi punto de vista más interesante, tanto planetarios como de cielo profundo, para hacer astrofotografía durante el mes de octubre. Estás en Astronomis y comenzamos. Pues como siempre este tipo de vídeo que hago sobre los objetos del mes para hacer astrofotografía, vamos a comenzar con la luna y sus fases, porque sí es cierto, como siempre os digo, que el estado de la luna nos determina un poquito qué podemos hacer y qué no podemos hacer a lo largo del mes. En el mes de octubre tendremos la luna llena el 7 de octubre, entonces es una época en la que tenéis que tener en cuenta que estará muy grande y tendremos mucha luz en el cielo para hacer astrofotografía. Ya pasaremos al 13 de octubre, donde tendremos ya el cuarto menguante y desde mi punto de vista empezamos a entrar en un momento muy propicio para empezar a hacer ya astrofotografía de cielo profundo. Con un cuarto menguante ya se pueden hacer cositas de banda estrecha. A lo mejor no de banda ancha, pero sí banda estrecha. Ya podremos empezar a hacer, depende del día en concreto y de dónde esté la luna, ¿de acuerdo? Pero ya se puede empezar a hacer cositas. Y ya el 21 de octubre estaremos en fase de luna nueva, es decir, no tenemos luna en el cielo. Es el mejor momento del mes para hacer astrofotografía de cielo profundo y son los días que yo aprovecho para hacer astrofotografía de banda ancha porque tengo menos luz en el cielo. El día 29 pasamos a estar en fase de luna del cuarto creciente y volvemos a tener un poquito de luz en el cielo. Es por eso que yo, por ejemplo, para la astrofotografía, mi época ideal de la fase lunar es entre el cuarto menguante y el cuarto creciente con la luna nueva en medio, ¿vale? Y aprovecho para hacer banda estrecha, cercano a los cuartos y banda ancha en la luna nueva porque es la época del mes en el que tengo menos luz, como os he dicho antes. Así que, teniendo en cuenta las fases lunares, vamos a ir con las lluvias de meteoros del mes. Y es que después de haber pasado el verano, donde tenemos, como todos sabemos, algunas de las lluvias de meteoros más importantes que tenemos a lo largo del año, ¿vale? Pues entramos en otoño donde la intensidad baja, pero no por ello dejamos de tener lluvias de meteoros. Entonces, mira, una de las primeras de las que os quiero hablar es de las dracónidas. Las dracónidas tienen su pico en el 8 de octubre. Tiene el inconveniente, pues, de que como estaremos cerca de lo que es la fase de luna llena, que ya hemos dicho antes, que es el 7, pues en este caso, en esta ocasión, será una lluvia que estará muy limitada por esa cantidad de luna y veremos menos meteoros de los que podríamos ver. Es una lluvia de meteoros que se produce cerca de la estrella de Sirio, ¿de acuerdo? Así que esta es la primera que os traigo. La siguiente lluvia de meteoros de la que os quiero hablar para este mes son las Tauridas del Sur, que van a tener una tasa de meteoros de unas entre 5 y 10 a la hora, ¿de acuerdo? Son poquitas, pero ocasionalmente nos ofrecen algún bólido, alguna entrada muy brillante que puede destacar y quedar muy interesante en alguna composición que queramos hacer de astrofotografía de paisaje o simplemente observándolas, ¿de acuerdo? Que también es muy interesante observar este tipo de eventos. Y por último, una última lluvia de meteoros que os quiero traer es las oriónidas, que tienen su pico máximo entre el 22 y el 23 de octubre, por lo tanto tenemos una luna prácticamente nueva, hasta el 2%, y esto nos va a permitir poder apreciar más lo que hablábamos a la inversa que en las dracónidas, poder ver con mucha facilidad ese tipo de eventos que se producen en esta época del año. Y bueno, pues una vez visto lo que son las lluvias de meteoros, sé que hay más, pero que encuentro más interesantes estas tres y como también tenemos el tiempo limitado, bueno, pues yo intento traer una pequeña selección de lo que yo encuentro interesante. Si hay alguna que consideras muy interesante y que yo no he puesto aquí, por favor, déjamelo en la descripción de los comentarios, porque así las podremos añadir en futuros vídeos del año que viene, por ejemplo, de esta época, ¿vale? Vamos a ver algo que siempre os traigo y que me parece muy, muy interesante y es poder fotografiar o hacer fotografía de planetas, pero no planetaria cercana a los planetas, que también es interesante, sino en conjunción con la luna. Me gustan mucho esas composiciones en las que tengo los planetas cerca de la luna y puedo en un mismo encuadre meter un planeta con la luna. Lo encuentro muy interesante. Así que vamos a ver, porque este mes hay... Los meses anteriores ha habido más, pero en este mes hay dos eventos que encuentro que si tienes oportunidad deberías de verlos, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el 5 de octubre, ¿vale? Que es Saturno se aproxima a la luna, ¿de acuerdo? Entonces, al final, es mejor hacer este evento, se va a producir cerca del anochecer, pero tener Saturno en el mismo encuadre que la luna, pues como os he dicho otros meses anteriores, es algo muy interesante. Son cosas que se van produciendo a lo largo de los meses, pero yo os traigo las fechas para que si os interesa podáis verlas, ¿de acuerdo? El segundo evento que tenemos de este tipo, pues es el 14 de octubre, donde volvemos a tener la luna en conjunción con Júpiter, ¿de acuerdo? Volvemos a tener Júpiter cerquita de la luna para que en un encuadre de una composición pueda quedar muy chulo, tanto con una focal medio larga como con una apertura más grande en la que queramos incluir un paisaje de... una astrofotografía con paisaje, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues visto la luna, los meteoros y lo que son las conjunciones planetarias con la luna, que es algo que me gusta destacar, vamos a entrar ya en la materia de cielo profundo. Vamos a comenzar con el hemisferio norte. Y bueno, pues en el hemisferio norte y estando en otoño hay un objeto que evidentemente no puede faltar, que es M31, la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es posiblemente la galaxia más cercana que tenemos a la Vía Láctea y es desde cielos oscuros, es visible a simple vista, ¿de acuerdo? Como una mancha, pero es visible a simple vista. Es una galaxia espiral muy, muy bonita y que necesita de un telescopio de gran campo, ¿vale? Porque al ser tan grande, si metemos mucha focal, lo que no podremos es capturarla en un solo encuadre. Entonces yo, por ejemplo, en la fotografía que las que hago de este objeto suelo utilizar un 400. Ese es el entorno en el que muevo. Y ahí me entra, justito, pero me entra. Incluso os diría que podemos ir a encuadres un poquito más angulares para conseguir capturar esta galaxia. Tiempos de exposición, bueno, pues esta es una galaxia a la que tenemos que tener cuidado con el núcleo porque al ser tan grande y estar tan cerca podemos quemar el núcleo. Entonces lo ideal es hacer tiempos de exposición. Yo, esta fotografía que habéis visto mía está hecha a 120 segundos, ¿vale? Y es una apilación, un apilado de muchas fotos, cielo profundo, pero son 120 segundos. Y si queréis sacar más detalle en el núcleo, pues lo que tenéis que hacer es montar un HDR, es sacar imágenes de tiempo de exposición más corto para después en PixInsight montar todo y que quede el núcleo más definido, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a M31. Otra galaxia que este mes me gusta y que podemos intentar hacer es M33. M33 o la galaxia del triángulo, también conocida como la del molinete. Está en la constelación del triángulo y esta es una galaxia que ya está más lejana. Necesita de exposiciones más largas, ¿de acuerdo? Exposiciones para conseguir sacar más detalle y ya nos tenemos que ir a una focal un poquito más larga. Podemos partir de unos 400, 500, que podríamos empezar a sacar algo, pero podemos llegar tranquilamente a mil o a más, depende de lo que nos queramos acercar, como siempre, a los objetos, ¿de acuerdo? En galaxias, tanto en esta como en la M31 que hemos dicho antes, siempre es muy interesante, acordaos, sacar también tomas de H-alpha para después sumarle, porque las galaxias tienen zonas de formación estelar que nos van a permitir sacar esos detalles, esas nubes y esos colores que podemos sumarle a una imagen, como digo siempre, de banda ancha para sacar más detalle, ¿vale? El siguiente objeto que os traigo para este mes no es otro que un doble cúmulo, el doble cúmulo de Perseo, la constelación de Perseo, como su nombre indica, y es un doble cúmulo que es espectacular y que podemos sacar con una focal corta, porque así conseguimos meter los dos cúmulos dentro del mismo encuadre, ¿de acuerdo? Y en los cúmulos de estrellas es importante hacer exposiciones cortas para que no se nos quemen, ¿vale? De sumar mucha información, pero exposiciones cortas. Mi consejo viene siendo hacer a 60 segundos, es un objeto de banda ancha, evidentemente, igual que las galaxias, y en cúmulos de estrellas no considero que sea necesario añadir a H-alfa, porque al no haber nubes de gas, pues no vamos a conseguir nada más. Nos podemos limitar a las imágenes de banda ancha, ¿de acuerdo? Así que el doble cúmulo de Perseo, que incluso en cielos oscuros, el doble cúmulo puede ser visible a simple vista. Es un objeto muy, muy interesante, y que si no habéis trabajado en esta época del año, podéis, aunque sea, echarle un vistazo, ¿vale? Y como ya vamos entrando hacia el invierno, aquí en el hemisferio norte, pues vamos a ir entrando también ya en nebulosas. Y una que os traigo que a mí me gusta mucho es la nebulosa Pac-Man. La nebulosa Pac-Man, que se conoce así porque parece el Comecocos, ¿de acuerdo? Es una zona, es una nebulosa de emisión muy, muy interesante, que además podemos fotografiar con teles cortos y de medio, entre 400 y 1000, pero si queremos entrar dentro, tenemos alguna formación o cúmulo pequeño de estrellas, por ejemplo, el IC 1590, que está dentro. Eso ya sería con focales más largas, pero que es un objeto que nos da un juego, un juego para poder sacar diferentes composiciones, diferentes detalles, porque podemos entrar dentro de la nebulosa, ¿de acuerdo? Y es una nebulosa de emisión, entonces es una nebulosa que yo ya, a mí me encanta, y ya lo sabéis, la banda estrecha, pues nos vamos a, yo os aconsejaría hacerla en banda estrecha. Esa es una nebulosa muy, muy buena para el H-Alfa y el Oxígeno 3, que nos da una combinación de colores después para poder trabajar con ella. Muy, muy interesante, así que no os olvidéis de la nebulosa Pac-Man. Y por último, un objeto que creo que ya también en agosto os hablé de él, pero que ya está terminando de estar visible, por lo tanto tendremos que aprovechar la primera parte de la noche, es la nebulosa del velo. ¿Por qué sigo aconsejándola? Porque sigue siendo muy, muy interesante la nebulosa del velo. Como os he dicho, tenemos el, como os he dicho en otras ocasiones, tenemos el velo este, el velo este, ¿vale? Podemos trabajar con ella por separado, con un poquito de focal, podemos hacerlo con un gran campo y sacar la nebulosa entera. Incluso es una nebulosa muy agradecida si queremos hacer mosaicos, ¿de acuerdo? Si queremos trabajar en mosaicos. Ya os he dicho en otra ocasión que estoy preparando un vídeo sobre un mosaico que he hecho, es un mosaico pequeñito, evidentemente, no será como la del velo, pero es un mosaico que al final todos van funcionando igual, así que suscríbete para no perdértelo cuando salga. Y la nebulosa del velo también es una zona muy interesante para además de sacar información en banda ancha, obtener esa información de banda estrecha y después combinarlas y conseguir imágenes diferentes a las que podemos llegar a ver de normal, ¿de acuerdo? Así que estos objetos son los que os traigo en cuanto al hemisferio norte y vamos a ver alguno del hemisferio sur para tener en cuenta también la gente que vive allí, ¿vale? Vamos allá. Bueno, y en el hemisferio sur el primer objeto que os traigo es NGC 253, que es la galaxia del escultor. Es una galaxia de polvo, es una galaxia espiral con mucho polvo y que se caracteriza porque tiene un centro muy activo, muy vigoroso en cuanto a formación de estrellas. Tiene bastantes estrellas azules que son estrellas jóvenes, ¿de acuerdo? Y es una galaxia que aparece casi casi de canto, no es una galaxia que como otras que nos dan todo el frontal o podemos ver más amplias. Es una galaxia que está más de canto y bueno, pues necesita como toda galaxia tener cuidado con el centro, las exposiciones que hagamos. Yo os aconsejaría pues eso. Lo mismo, entre 120, yo empezaría partiendo de 120 y después jugaríamos un poquito para conseguir esos detalles del núcleo con exposiciones más cortas, ¿vale? La galaxia del escultor, la primera que os traigo del hemisferio sur. Y bueno, el siguiente objeto que os traigo ya es una nebulosa, NGC 7293, la nebulosa Helix, ¿vale? Muy, muy famosa porque es uno de los objetos de este tipo más cercano que tenemos a la Vía Láctea y por lo tanto, es uno de los más estudiados en cuanto a nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias, como ya hemos dicho en otras ocasiones, cuando una estrella similar al Sol explota, explosiona y todas esas capas que va expulsando de gas pues quedan ahí reflejadas y por la luz y la energía que hay en la zona, ¿de acuerdo? Es una galaxia que tenemos que tener en cuenta que es muy, muy potente. Este objeto, perdón, una galaxia, una nebulosa, es un objeto muy potente en oxígeno 3. Por lo tanto, será muy interesante hacer esta astrofotografía, este objeto, en banda estrecha, ¿de acuerdo? Y con teles, con focales en torno a mil para poder conseguir detalle. Esta es la constelación del escultor y no la dejes pasar porque es muy, muy interesante este objeto. Y por último, uno de mis objetos favoritos del hemisferio sur, aunque yo no lo consigo ver desde donde estoy, pero digo favorito porque me encantaría poder verlo y fotografiarlo, es la gran nube de Magallanes, evidentemente. Es una gran nube que se puede ver a simple vista, ¿vale? Desde cielos oscuros y que tiene una peculiaridad muy similar con la del velo y es que es muy grande, ¿vale? La podemos hacer, podemos fotografiarla con focales cortas, pero si queremos entrar dentro podemos empezar a obtener esos detalles pequeños que como por ejemplo la tarántula que está dentro, ¿vale? Es decir, que es una nebulosa como la del velo que nos da la opción de hacer mosaicos o de fijarnos con un poquito más de focal, mil, mil quinientos, lo que nosotros podamos ir teniendo e ir sacando detalles porque estas nebulosas tan grandes nos ofrecen una cantidad de detalles dentro de ellas que son fotos dentro de la foto, son nebulosas dentro de una gran nebulosa. Así que el que tenga opción de trabajar con esta gran nube de Magallanes pues que lo aproveche, yo no puedo, así que espero que vosotros sí que podáis. Y hasta aquí pues estos objetos de cielo profundo tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Y bueno, pues hasta aquí estas recomendaciones que te traigo para el mes de octubre. Espero que te sean útiles. Yo sé que hay muchos más objetos, muchas cosas. Si ves alguno que no haya puesto y que encuentras muy interesante pues como he dicho antes, pónmelo en los comentarios porque son cosas que todos vamos aprendiendo los unos de otros sobre la marcha. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de este mes. Acuérdate que puedes suscribirte aquí y puedes seguir viendo el vídeo del canal aquí. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!